Vamos a ver qué pasa, ¿no? Prueba nueva gente, abuelo. O sea, estoy probando nueva gente, porque mira, ahorita se ha incorporado Slatems. Se ha incorporado, creo que también por ahí, este... Vejé que yo le pongo dos días más de vida a tu liga. Te espero el jueves a las 4 de la tarde en Cerverna. Calla, concha de... Eh, mano, qué besos son, weón. Ya fue, weón. Me llevan al pincho, weón. Me llevan al pincho, weón. Chupan la pinga, weón, creo. Que empiece la partida. Pero no seas pendejo, abuelo, como cambias al profe por Madara, pídeme el culo de una vez. Ah, chupanme, hijos de una... A ver. Vamos al siguiente juego, nomás. Veamos, el top 1 es Slatems. Y tenemos acá a Parker jugando, ¿no? Ahorita, el último gotita de la noche. Vamos a ver, vamos a ver. Ah, Dios mío, weón. Para tirar mierda. Eres bueno, weón. No sabes hacer otras cosas que tirar mierda. ¿Cuál es tu único talento? Entrando en este... Para tirar mierda. Es todo lo que sabes hacer. Es todo lo que harás en tu... Tu vieja. Claro, si mi vieja fuera mamá, también traigo un stream a lanzar haters. ¿Por qué? Porque obviamente me arde que mi vieja sea perra. Y entonces no puedo hacer de otras, ¿ves, weón? Que ir a joder a otros, ¿no? Un ch... Dios mío, weón. Prende tu cámara, prende tu cámara. Quiero ver esas lágrimas caer. Es mi alimento. Prende la cámara. Te digo que prendas la cámara. Necesito mi vitamina. Necesito mi motivo débil. No es hate, abuelito. Es joda para bajar, Pepa. Baja Pepa con tu vieja, con ch... Ah, su madre. Solamente bañando me siento mejor, weón. Te lo juro, weón. Estresan, horror. A ver. A ver. Ustedes quieren que les hable así, mano. Te juro que ustedes vienen y me ruegan para que yo les hable así, weón. Te lo juro, brother. No le veo otra explicación. No le veo otra explicación. Tú vienes para que te hable así, weón. Te lo juro. Ya una vez que te hablo así ya... Ah, como que... Ah, weón. Ah, qué bien, weón. ¿No? Ahí sientes placer, conchato. ¿No? Eso es lo que pasa... Ah, ya. Abuelito, te quiero mucho. Ah, ya. Por eso, por eso, por eso. Chucha, eso es lo que tú quieres. Bien. La mayoría son masoquistas y les gusta que los insultes y los trates con odio. Y como yo no te hago caso, porque a las finales yo no te hago caso, weón. Yo no hago caso. ¿Qué chucha te voy a hacer caso, weón? Abuelo recupera el mental. A tiempo, no gente que ni conoces te roben tus emociones. Pero jodes y jodes y jodes y ya, p***a. No puedo aguantar y te mando a la mierda. Me chupes la p***a. 5 segundos, remain. A ver. Yo siento un placer casi casual cuando reniegas y te estresas. Abuelito, no te molestes yo si te quiero. Obviamente, murder. Mano, causa. Yo sé el stream por murder, nada más, locos. Por murder y algunos cuantos. Pero esta huevada va para los cage, weón. Yo también te quiero, abuelo. O sea, yo te explico, eh, murder. Hay gente que viene especialmente a tirar, weón. A tirar. Para eso nada más bien, weón, weón. Y esa gente no vale la pena. Por mí. No son seres humanos, weón. Son animales. No son seres humanos, weón. Son animales. Así de simple. Y ya, pues qué chucha me voy a guardar, weón. Lo que creo de ellos, weón. Obviamente lo voy a decir. Me llega el pincho, weón. Abuelo, yo no te odio. Pero si me divierte verte, concha a la firme. Y por mi abuelito. Ya le ganamos el mental, gentita. No le ganamos. Brother, yo hago la liga porque nadie iba a hacer la liga, concha. Y por eso lo hice, weón. Para que hayan buenos dotas. Y eso es todo lo que yo quería. Mis intenciones eran buenas, weón. No ha jugado a perdiola mental XD XD. Eso aburre, brother. Pero bueno. ¿Qué se va a hacer, hermano? Así es la vida, ¿no? Así es la vida. Y así somos nosotros, por así decirlo. Hemos nacido así. Envidiando al prójimo, nada más. ¿Qué se va a hacer? Oe, abuelo, C-O-N-C-H-A-T-U-M-A-R-E-P-R-I-M-R-A-N-T-M. Hablas bonito en segundo lugar. Está bien que no juegues porque la regla es ser 9.5 o más. Voy a meter permaban. Voy a meter esto. J-J-A-J-A-J-A. Prende la cámara, prende la cámara. Voy a poner una hora para que puedan recién poder escribir. Porque yo sé qué va a pasar. Mira, te voy a banear. Te vas a crear otra cuenta y vas a venir a lanzar tu... No vas a poder. Te vas a tener que morder la lengua porque he puesto... Que para que puedas mandar tu mensaje tienes que seguir el canal una hora, güey, güey, güey. Me llega el pincho, güey. Chúpame la pinga. A ver. ¿Qué va a ser cuenta de aquí? Bueno, el juego voy a... A ver. Yo voy a ver mi dotita. Yo lo voy a disfrutar porque hice esta liga más que todo para disfrutar de buenas dotas. Pero Shadowfine, ¿de quién? De Chris Luck, ¿no? Derrick Apein, G.A. Shadowfine, de Chris Luck, con el dacel de Slatems. El top uno de N.A. Pero, abuelo, no es necesario crear otra cuenta. Vamos a ver qué pasa, gente. Y se quita el van a I.S.B.U. ¿Qué va a hacer esa liga? Abuelito, pero yo te quiero. Tú lo sabes. ¿Me quieres o me tengo que poner triste? Anciano, cambia los nombres. Bueno, yo quiero a las personas que realmente apoyan, güey, güey. Estamos en un proyecto, güey, en Piola, que es para hacer la liga, para que se jueguen buenos dotas, güey, y la gente paga la marcha. Pero tú ya jodes, güey, a lo más mínimo vienes a atacar. Joder, güey, ¿qué es esa mierda, loco? Yo estoy haciendo mi máximo esfuerzo, mano. ¿Crees que es fácil, güey, no? No es fácil, mano. Te llega el pincho. Tú quieres todo perfeccionista y todo. Concha madre, es gratis esta mierda. ¿En caso te estoy cobrando por ver? Prende tu cámara, prende la cámara, prende la cámara. Abuelito, quiero ver tu cara. Cambia los nombres de los players, porfas. Abuelo, los nombres de arriba están correctos. Quiero felicitarte por el gran proyecto de crear tu propia liga. Sé que no es fácil, pero si alguien puede lograrlo, eres su dedicación y liderazgo, son admirables y estoy seguro. Vamos a ver, en medio, a ver cómo van. Perdóname, abuelito, si alguna vez te ofendi, no lo volveré a hacer, pero dime, ¿me quieres carita triste? A ver. Abuelo, cuidado, que salgas en Magalití por lo que dices. Vamos, escúchame, ¿qué voy a salir en Magalití, mano? Yo no soy nadie, brother. Yo no soy nadie. ¿Qué muchachos voy a salir en Magalití, güey, güey? Magalití solamente sale acá. No sé, güey, güey. Abuelo, tranquilo, no pierdas el mental en el segundo día. Mañana es un nuevo día con nuevas oportunidades. Llegan al pincho, pues, mano, llegan al huevo. Desaniman, güey, os lo juro que desaniman. A ver. Llegan al huevo, mano. ¿Crees que no llegan al huevo? Abuelo, hablando en serio, la liga está bien muy aparte. Fuiste la única persona que tu abuelo... La firme. No provoques, abuelo. Abuelito, a la firme uno te da ánimo si tú nos insultas. Mano, yo estoy... Mano, la gente da ánimo si está bien, güey, o sea, puta, pero el mínimo error viene a joder, güey, y esa vaina puta también. No jodas, güey. Llega al pincho, güey. Pues las cosas no van a salir como tú quieres, pues, güey, güey. Cierrado, a ver. Oye, espérate. Uy, ya lo mataron al... ¡Es más! A ver... Enigma de waf... ¿Qué es eso? Abuelo, prende la alerta de concha que te estoy escuchando ya 10 minutos así. A ver... Sí, o sea, sí estoy concha, obviamente, pero es porque... Han estado atacando desde que prendí stream, güey, desde que prendí stream, así una ráfaga, güey, de... Un ataque, pero intenso, güey, güey. Dame tu teta. A ver, 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 a ver. A ver, lo mataron al Shadowfin. Ahí el Dazer que está metiendo bastante reja. Ese es Latems. Es el top 1 de NA. Eso es 12K. O más de 12K. Pero está balanceado, sí, ¿no? Porque, a ver, Parker es 12-700, que es el jugador con más ranked de la liga. Y tenemos a... A Slatems, que es top 1 y es 12K también. Así que supongo que está algo balanceado, ¿no? Que es muy difícil encontrarle un rival a Parker, güey, porque Parker tiene muchos ranked. Es la huevada. Abuelo, ¿cuándo jugará la liga? Yo voy a jugar la liga mañana, güey. Hoy día no, porque, puta, hoy día me cagaron el mental. Me llegó el pincho, güey, la verdad. Mirá al huevo. Abuelito, si esto te molesta, Imaginate a IW o como aguanta los insultos. No, pero es distinto, pues, güey. IWOA, puta... Mira, yo creo que IWO hace su stream y los mutea a todos ustedes. Eso es normal. Eso se juega el stream, le gusta. O sea, a él le gusta que lo juegan así, ¿no? Su vacilón. Pero esto es distinto, güey. O sea, estamos hablando de... Te agradezco por darnos buenos dotas de calidad y competitivos. Nunca dudé de tu habilidad. Muchas gracias por todo Smash, el mejor off de Perú. Pensabas que te lo decía a ti, Anfian. Abuelo, pero deberías agradecer a los haters que te hacen cobrar sabor también. Abuelo, ¿alguna vez has entrado al stream de Capi? No te imaginas cómo soporta él. A ver. A ver. Me acabo de preguntar si es mi motivo al veo... Abuelo, ¿por qué te dejas hablar así de Magneto Lanaos Barrios? A ver. Uy, arriba, ¿qué está pasando? Mataron a Waffer y también mataron a Genin en la parte de top. Hay problemas en la liga porque nadie está respetando el VO2, güey. Esa es la huevada. Pero ya este es el último dot de la liga porque ya no se van a quedar jugando amanecida la liga, güey. Son huevadas. A ver. Oja, gente, disculpen. Me he puesto concha. Quiero pedir disculpas a todas las personas que se han sentido... Es verdad, yo entro a sacar todo el enojo de mi día en el stream de Capi y él no dice nada. Pero... Puta ya, ¿qué se puede hacer, peo, mano? ¿Qué se puede hacer? Me afectó, peo, güey, porque estoy diciendo lo de la liga. Estoy acá, p***, esforzándome al máximo. Imagínate, Capi, Capi, que está... Le ha salido como 10 brazos, p***, para ronchar a los demás juegos de la liga. ¡Oh, espera que le cancelaron el Black Hole! ¡Se muere, Waffer! ¡Waffer va a morir! ¡Oh, my fucking God! Genick, que está ahí aguantando. Genick, que va a morir. Llegó Smash. Lo van a matar a la Weaver. Sí, doble kill para el Air Shaker de Smash. ¡A la mierda! Esa segunda de la muerta, güey. ¿Esa es una faceta, güey, o algo así?